Vamos a tener, en primera instancia, vamos a partir de la hora 16 en Cuero de Zorro, vamos a tener una clínica gratuita para todos aquellos que tienen ganas, intenciones y la necesidad de subirse a una embarcación. Vamos a estar prestando embarcaciones, chalecos, remos y vamos a estar haciendo una clínica avanzada de enseñanza, si se quiere, para que la gente pierda el miedo, se entusiasme y demás, totalmente gratuito, desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la tarde en el espejo de la laguna de Cuero de Zorro. Después vamos a estar acompañando a la gente del Triatlón, que la municipalidad ha organizado para este fin de semana también un tría, ahí estaremos ayudando y colaborando como siempre a la dirección. En este caso hay una idea nueva por parte de Sergio Barba, que es cambiar el recorrido de los nadadores y no hacerlo de palo en palo, sino que marcar un circuito con los kayak, al cual nos prendimos, va a haber kayak anclados y de esa manera los nadadores van a ir de kayak en kayak, así que nos estamos sintiendo muy útil por esa parte y agradecemos obviamente a todos aquellos que no tienen en cuenta. Y después a las 20 horas, terminamos el sábado, esta jornada de puro kayak en Cuero de Zorro, a las 20 horas terminamos la jornada con una travesía nocturna. Nosotros les decimos travesía nocturna, ingresamos al espejo de agua a la tardecita, salimos de noche, con los elementos obligatorios obviamente, y la idea es que la gente entienda cuáles son los riesgos. No se puede navegar de noche en los espejos de agua, no se puede navegar de noche y lo que nosotros hacemos en fomentar este deporte es darle todas las medidas de seguridad. Entonces que sientan los miedos, que sientan la preocupación de estar de noche, nosotros vamos acompañados con lancha que nos van a guiar en el recorrido, guardavidas, etc. Pero la intención nuestra es esa, entonces vamos a hacer la recorrida nocturna como hicimos el año pasado, va a haber sorteos, muchos sorteos por valores que son impactantes y vamos a comer un buen asado, vamos a hacer noche de camping, campamento y vamos a pasar como siempre una linda jornada con jugo de canoa en lo que es la travesía nocturna. Y la última travesía nosotros tuvimos 77 inscriptos, no hemos bajado de ese número y creemos que debe haber por lo menos en Trenquelauken más de 180 embarcaciones, que para nosotros es sumamente llamativo. Y bueno, si uno se dirige los fines de semana a la laguna de Cuerro de Zorro, se va a dar cuenta que la única actividad deportiva que hoy está teniendo Cuerro de Zorro es justamente los kayak con jugo de canoa. A lo que nosotros hemos pedido también para esta oportunidad de la nocturna, hacer un sorteo de un kayak, todos aquellos que colaboren con la inscripción, la inscripción es para pagar los gastos del asado, de la comida, no te falta nada, se organiza el jugo de canoa y nosotros vamos a estar regalando con la colaboración de la dirección de deportes, un kayak y la dirección de producción, también de Marcelo Ombroni, un kayak para todos aquellos inscriptos y más premios que estén vinculados a la actividad, es decir, chalecos, remos y demás. Todo eso por una suma importante de dinero que con la inscripción ya queda cubierta. Así que esperamos porque hay que anotarse lunes y martes, son los dos días de inscripción y ya el miércoles queda cerrada.